El Honor Magic 6 Pro, con la grabando en 4K, con la cámara de selfies, un poco también a ver qué tal reacciona al ruido dentro de la feria, en este pre-hand-sons y pre-hand-sons, como pueden ver está lleno de gente. Lo que quiero ver con estas pruebas, qué tal está la estabilizador, porque voy caminando rápido a una de las citas que tenemos. Pues bueno, aquí pueden darse cuenta cómo está la feria, el mobile. En el hall 3, nos dirigimos al hall 2, bueno, ahí están viendo la cámara de selfies, miren, la puedo acercar, la puedo alejar, porque tengo bracitos cortos. Pues bueno, vamos, vamos, vamos a seguir probando el equipo. Vamos a aprovechar para grabar aquí al pequeñín androide, con la cámara trasera. Igual, 4K a 60 jugadores por segundo. Una forma como de S, un semicírculo. ¿Qué significa este? Esto, significado, poco, sería como firmar un albarán, hoy en día, una factura. Esto lo firmaban, lo firmaban los picapedreros para saber cuántos bloques venían de este o del otro taller, para que les pagaran de acuerdo al número de bloques de piedra que habían realizado. Es bastante común en Barcelona y en muchísimos otros sitios. Y luego también una cosa que me hace muchas gracias, son las antiguas señales de tráfico. Ven aquí, entraba, al otro lado de la calle, pone salida, por lo tanto era una calle de un sentido, de un sentido único. Que han oído hablar de la muerte de Gaudí, como Gaudí fallece, fallece atropellado por un tranvía, en el año 26. Gaudí, el arquitecto Gaudí, y él estaba de camino a esta iglesia para preparar nuestra iglesia, para coger el servicio. Es una de las pocas iglesias barrocas que tenemos en la ciudad, que ya pueden ver, que no tiene nada que ver con la catedral o con Santa María del Mar, que veremos en unos minutos que son 3, 4 o 5 veces mayores en cuanto al tamaño. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Básicamente, básicamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.